La Universidad César Vallejo logró vencer por 3-0 a la Universidad San Martín, con score de 25-21, 27-25 y 25-20, en un partido que duró una hora con 23 minutos. El sexteto, dirigido por Natalia Málaga, formó desde el inicio con Andreina Ruiz, Nicola Abreu, Regla Gracia, Patricia Aranda, Claribeti Yescas y Sandra Chumacero. Vallejo y San Martín se jugaron una nueva versión del Clásico peruano, que al final del encuentro tuvo como vencedora a las Trujillanas, en un partido de alto voltaje. Nicola Abreu fue la máxima anotadora del Clásico del voleibol peruano, con 15 puntos, siendo la figura del encuentro. Para Regla Gracia, la planificación del partido en la semana fue fundamental para lograr el resultado esperado. Pienso que se ganó los entrenamientos, que se trabajó todos los elementos técnicos y sobre el ataque que iba a ser el Saksamantik, y por eso logramos la victoria. Patricia Aranda, capitana del cuadro poeta, rescató el triunfo ante las Santas, y la importancia de estar concentradas todo el partido. Sí, bueno, hoy ha sido un partido que nos ha salido muy bien desde el inicio con el saque, hemos trabajado muy bien nuestro saque con el bloque, y algo importante que estábamos fallando en algunos partidos anteriores era nuestro nivel de concentración, que en momentos determinados bajaba. Felizmente hoy hemos estado desde el inicio hasta el final con la concentración al máximo, y eso nos ha hecho favorable el jugar con el C a favor casi siempre. Andreina Ruiz se sintió muy feliz por el juego mostrado, y de ser nuevamente protagonista del campeonato. Sí, sí, contenta por eso, lo trabajamos mucho, salimos muy enfocadas con algunas concentraciones regulares que no deberían estar pasando, pero bueno, creo que hemos mejorado bastante. Regla Gracia tiene su primera temporada con Vallejo, por lo que vio el equipo con un ánimo distinto el primer encuentro que se jugó en febrero. Lo vi más unido, con más confianza, y sobre todo el ánimo de arriba que fue la parte fundamental del juego. La próxima fecha Vallejo jugará ante Alianza Lima, el día miércoles 16 de marzo desde las 7 de la noche en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores.